Hola, bienvenidos fans de The Game, soy el de Beto, estamos aquí en The Ozo Stranding, episodio 7, si mal no recuerdo. Continuando... ¿Dónde lo dejamos? Vamos a ver una visión más. Siempre vemos una visión, siempre es distinta. Godwana. ¿Eso es Pangea? El mundo se había detenido su giro, ¿no? Por eso siempre es de día. Eso pasa en muchos juegos. Voy a explorar ahora el ancho mundo. Podrás ir allá donde quieras. Ni eres también así. Incluso a la luna. Siempre hay un lado oscuro y lado luminoso. Vale. Sam, abre el terminal de envíos de Lake Knot City. Sam, un repaso. Tu objetivo actual es ampliar la red viral desde Lake Knot City hasta South Knot City. Sí, pero era un camino muy largo. Tienes que utilizar los refugios de los preparacionistas como paradas. Exacto. La verdad no será fácil. Frayael ha intentado incluirlos, pero ya sabes cómo son los preparacionistas. Muchos no quieren saber nada de las UCA. Tenemos que demostrarles que les irá mejor con nosotros. Averigua qué es lo que necesitan y que pueden... Estás en realidad haciendo propaganda. O sea, más de propagandista por ahí. Vale, a ver. Son tres encargos. A ver, yo los haría por orden, ¿no? O puedo intentar aceptar dos. Es que este es 1,5 kilos. Es un encargo bastante inusual. Repasa bien los puntos principales del resumen. Vale. Condición de carga menos de 50 de daño. Carga frágil. Vale, esto nada. Me voy a dar todo, creo yo, ¿eh? Y vamos a ir con cuidado. Voy a arriesgar. Un contenedor vacío con un ID falso. Vamos, una carga señuelo. ¡Oh! Podría servir para engañar a la gente que les quita las entregas a los demás. Una carga señuelo. Vamos a hacer tres. Vale. No tengo mucho porque casi todo lo he dejado en taquillas privadas y movidas así, ¿eh? Ah, vale. Ahora esto se ha quedado como... O sea, de hecho, creo que lo dejé literalmente todo en taquillas de carga. Vamos a llevar unas granadas. Un cpq. Un cpq. Donde sea. Y una bolsa de sangre. Y materiales. No sé si llevar unos cuantos metales. Vamos a mitad de carga. Bueno, mitad de carga no está tan mal. ¡Hostia! Ah, vale. Pero eso es para la... Vale. Me lleva un reparador. Me lleva un reparador. Y... Y ya. Siempre le daré a salir. Vale. Vamos más o menos bien de peso siempre y cuando vayamos despacito. Sí, vamos a la mitad. Mitad de peso está... Mitad de peso está bien. Que tengas buen viaje. Además, no me... Cuando giro la cámara, no... O sea, cuando me giro no se cae todo al suelo. Porque está bien equilibrado. Así que... Ideal. ¿Puedo coger un coche? Te encuentras en territorio, mula. Vaya, hombre. Muévete rápido y sin hacer ruido. Si te ven. Si te atrapan. Y pensar que sus padres eran portadores como tú. Arriesganos sus vidas por... Vale. Tenemos que hacer... Tenemos que dibujar aquí un poco una... Una línea. Sí, esta es fácil, pero... A creer unido el país. No. Ahora sus hijos son muñecos rotos. No se continúan su onda sin comprender lo que significó. Para ellos la entrega es un ritual. Una adicción insaciable. Y van a ir a por ti si con eso consiguen su yute. Muy loco, eh. Lo de las mulas. Está de súper loco. Porque no me marca la... No me marca la zona A, ¿no? Ah, vale. Está ahí la... La A1. Unos likes al meado de ese. Esos son encargos para el Ignot. Pero... Me da un poco de igual. ¿Esto qué es? Un buzón. Asfaltador automático. Os tengo caretados. Os me diste materiales. ¡Ojo! ¡Ojo! Antes había una carretera que pasaba por ahí. La primera expedición dejó una asfaltadora. Pero para terminar... ¿Qué tengo que meterle? 800 metales. ¿Y cristales? 150. Vale. Que me falta una barbaridad de metales y cerámica. O lín. Siempre igual. Esto lo ha construido la propia... Esto es del juego. ¿Y esto? Un camino. Cerámica. Ojo. Cuidado. Ese es un... Que ese es un cabrón. ¿Me está entrazando? Sí, me he entrazado. Claro, no había visto esto. Vale. Aquí es cuando puedo... Utilizar la carga señuelo. ¿Esto que hay que soltarlo o algo? A ver. ¿Cuándo hay una etiqueta de edad falsa? Se puede usar para desplazar la nube de otras personas. Destruyó y evitó la nube. Que cierra... Que cierra... Ah, vale. Pero puedo jalar ahí. Ya está. O sea, eso... Eso ya... Ya es ahí un señuelo o qué? No lo sé. Entiendo que sí, ¿no? No lo sé. No parece que hayan... Interactuado. Con ello. O sí, mira. Hay una al lado. Sí, se la ha cargado. Sí, sí. Pues vale con dejarla por ahí. Vale. Está bien. Es muy útil. Hostia, me han visto en cuanto he corrido. Debería llegar al punto. Sin problema. No corren más que yo, al fin y al cabo. Solamente te detectan. Oh, oh. Cuidado. Que hay uno. Hostia, que hay otro. Llegaré corriendo. No lo tengo claro. Sobre todo porque no sé qué habrá que hacer cuando llegue allí. El mismo ni me abre la puerta, el ingeniero. Ah, la espalda. Hostia, cuidado con el puente. Ah, vale. Es zona segura, ¿no? ¿O qué? Bueno, es zona no conectada. Vale. Pero parece que por aquí no vienen. Sí, todos los enemigos en realidad es un poco anecdótico. Ya está. Hostia. Mirad, Evo de Evo. Entregando caras. Gracias. San Bridges, imagino. Sí. He oído hablar de ti. Viajas por todo el país para intentar reconectarnos. Gracias por traérmelo. En serio. Ha sido difícil sin las entregas de Fragile Express. Voy a revisar la carga. Vaya. Has cuidado. Cero daño, ¿eh? Informaré a Bridges de las pruebas de V más V. Gracias. Hola. Nivel 10 de enlaces puente. Voy a establecer el poder de conexión. Puedo ir a su cooperación. Mejora. Ah, vale. Bueno. Necesito que entiendas algo. Es sobre Fragile. Puede que hayas oído que ayudó a los terroristas. Que le daba igual quien saliese herido. Ah, sí? Mira, tiene que ser mentira. Ella y su gente arriesgaban la vida para traernos la mercancía. Es una heroína hasta la médula. Mira, nací en este refugio. Solo sé lo que se dice dentro de estas paredes. Cuando la gente habla de Estados Unidos, no consigo imaginármelo. Pero si ese cupido me conecta con los demás, no tendré que imaginar nada. ¿Cómo de verdaderamente rota estaría la sociedad si la gente de verdad viviera aquí en estos sitios? Bueno, una zonita. Ingeniero porciado, te diseño para exoesqueleto reforzado. Cuidado. Nada de humo. Nada. Y así, mi impresora 3D autónoma podrá hacer impresiones quirales. Si funciona, la unidad EvoDevo debería permitirme replicar todo tipo de objetos archivados. Podemos reconstruir el país pieza a pieza. Puedo usar la red para saber qué pasa en las ciudades, rastrear actividad de las mulas y de los terroristas. Es como si me hubieses traído el mundo en ese paquete. Gracias, Sam. Sigamos haciendo negocios. Ah, sí. Me gustaría que probases una cosa. Es una unidad de asistencia que he desarrollado. Ha ido bien en las simulaciones, pero hay que probarlo en tierra firme. Y si te hace el trabajo más fácil, mejor. Es esqueleto. Sam, los exoesqueletos activos se adhieran a tus piernas y aumentan tu capacidad física. Ese es un EA diseñado para reforzar tus articulaciones. El EA te proporcionará soporte adicional, pero puedes potenciarlo para maximizar su capacidad. Vengas al aprobarlo. No te decepcionará. Esto hay que equipárselo en cien, ¿no? Pero se me ha quedado algo en el suelo. Hostia, qué culo, ¿no? Se me queda. Hostia, pero ahí voy más rápido. Una parada de preparacionistas. Faltan dos. Vale. O eh. Sam, ahora puedes pedir mejoras para las estructuras. Si hay alguna que uses mucho, deberías pensártelo. Pues sí. Puedes pedir a todos los jugadores que te ayuden en el cuadro de estructuras que has construido. Gracias, os he marcado con icono paz. Tuve un marcado, como les digo, los jugadores con más frecuencia. Hombre, me gustaría guardar ese... Me gustaría marcar esta. No, espera. ¿Cuál es? Esta asfaltadora. ¿La puedo marcar? ¿Cómo se marca? No sé. No veo cómo marcarla. Da igual. Vale, siguiente punto. ¿Eso ahí o ahí? Armas anti-EV. Este parece estar más cerca. Vamos a hacer un poquito de... Venir por aquí. Aquí va a haber que hacer una historia, eh. Para llegar. Para llegar. Vamos a ir a esta escalera y a ver qué se cuece en ella. Es verdad que ese esqueleto se... Se refuerza también. O sea, se recarga la energía. Mira, aquí dicen que debería haber una escalera. Vale. La voy a ponerla. Tengo una, ¿no? ¡Ay, no! Espérate. Escaleras no tengo. Hostia. He venido por aquí sin nada, eh. Como quien dice. Tengo una mierda esta de... Tengo para construir... Pero escaleras no tengo. Vale. Ah, mira. Ahí se ve la batería de lo de las piernas. Tengo que parece que mejora bastante. Cuidado, es que eso es naranja. No, es la línea que dibuja mi... La ruta que dibujé hecho. Vale. Hay que subir ahí. Pues no voy a poder, pues no tengo escaleras. Si aquí no está amigo, me ha dejado una. Pues yo no tengo para mí. Veo bastante difícil subir esto. La verdad. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Creo que no vas a ir por ahí, eh. Pues tiene pinta de haber un algo. Tiene pinta de haber como un pasijito. O algo que pueda utilizar. Pasillo como bajo el agua. Entonces puedo recargar las piernas. Tranqui, tranqui. Sí, por ahí. Por ahí hay un... Como una mini... Pasada o algo así. ¿Qué hay que meter aquí? Madre mía. ¿Qué hay que meterle? Metales. Es que no va a tener mucho sentido meter metales aquí. Uf, cabrón. Hay que ir... Hay que ir río abajo. O sea, río arriba. Y luego rezar, eh. Esa es la otra. Esto va a salir mal. Como pierda la energía me voy a caer... Colina abajo. Sí. Efectivamente no es fácil subir un río. No tengo muy claro, pero bueno. Vamos allá. La pregunta es... ¿Estoy avanzando? Vale. yo confío cuidado, ojo un caminito salvo que me llueva no deberíamos estar mal mira regalitos y todo que bonito el sitio jodin creo que están un poco lejos esos 200 metales luego supongo que podría ir a por ellos así están bastante lejos lo que no están tan lejos son esos ala ahí tienes tus cosas esto es lo que pesaba mucho no esto no pesaba tanto 1,5 kilos medicina medicina estaba esperando eres mi salvavidas he llegado hasta aquí solo gracias a los portadores y tú no me pides nada a cambio te lo agradezco mucho veamos como está el paquete si me das un algo todo lo agradezco es genial excelente trabajo gracias esto siempre es igual esto siempre es igual empezó a asociarse con otros mensajeros las cosas empezaron a ponerse feas por aquí por ahí dicen que fue la causante de la explosión de middle north city y una parte de mí se lo cree aunque claro podría ser solo una víctima más estás conectando la red no me importa tener un contrato con briches pero no me uniré a la sucia anda continúa si te parece bien no quiere hijo puta a lo mejor ya lo sabes por fragile pero los que no quieren ser de la sucia pueden firmar un contrato con briches para unirse a la red pueden usar nuestros servicios de entrega y otras infraestructuras de la red viral como cualquier miembro de la misma forma tú también podrás usar sus impresoras quirales para reabastecerte sin embargo no están obligados a intercambiar datos no esperes que te den información o nos ayuden a desarrollar tecnologías en un mundo ideal todos se unirían a las UCA claro está pero si no es posible queremos que al menos formen parte de la red o sea no lo unes no pueden cambiar de opinión más adelante tu cupido se conectará de forma diferente al terminal dependiendo del tipo de contrato conecta tu cupido para confirmar no se unen pero sí es como que no son parte de las UCA pero aún así intercambian y bueno en fin historias sí que es distinto tienes que estar sequísimo de beber tanto de llorar tanto y luego solo te tomas monstruos que es de lo peor que hay anciano vamos a ver cuánta mierda la empresa ha crecido demasiado en momentos así deberíamos mantenernos unidos y eso también va por los mensajeros de lo contrario cometeremos los mismos errores repúblicas federaciones coaliciones estados ir por ahí conectando a todo tipo de gente es ir buscando problemas lo siento pero hacía mucho que no hablaba con nadie buen viaje este pavo solo ¿qué hace esta gente? muy bien nuevo encargo disponible accede a muy bien dos parados ¿te aquí hay encargos? ah sí sí pero no no me interesa ir hacia allá esto que está aquí ¿o qué? esto me lo están dando no me lo están quitando ah no lo estoy sacando de ahí lo que no puedo es lo que no puedo es usar una impresora vale ¿qué nos queda entonces? coño sí que está lejos vale a ver que va a hacer una bajadita por aquí hostia aquí hay EV claro los paquetes que son para ingeniero para anciano y todo eso es que claro requiere que pases por ahí otra vez hostia eso es una eso es un campamento de mulas wow chaval eso es un coche va a haber que hacer otro sí 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 va a haber que hacer aquí un algo eh para ahí no puedo pasar yo tengo una cuerda de estas creo que sí o ni eso es que he venido sin nada lo de las piernas se nota un montón van súper bien para estabilizarte se me va a caer todo ya verás hay una cuerda ahí no a ti tengo que volver a coger cuerdas y y movidas similares vale por suerte no paso muy cerca de estos y si no salta vale no pasa nada vamos a soltar esto me has agiado un poco que bien coche además tú me han visto 100% vale siguiendo el río me voy a topellar si si paso el río si das mucha carga Es difícil esconderse ¿Eso es una asfaltadora? Sí que sí Buah, pero... Escúchame, 5000 metales Tenemos que torcer un poco a la derecha Uf, ese terreno... ¿Has pasado? Que me he cansado ¿Se han apagado las piernas o qué? No Le corre él, ha sido Bueno, pues cualquier idea Que se han apagado las piernas, ¿eh? Porque de pronto estoy teniendo un montón de problemas Con el equilibrio Bueno, de todas formas como ya no... Vamos a pasajear un poco los hombros Venga, para arriba Oh, Dios mío Venga, se ha acabado la leche Uh Cuidado, este río es difícil, ¿eh? Corro mucho riesgo Sí, de hecho Definitivamente tengo el... Tengo el medidor de resistencia muy bajo Hostia, muy bonito El arcoirín, no Es que está invertido Eso es la mierda, pero... Vale, podemos, de hecho Quitar esto Y ponernos Desde aquí Hasta aquí Cuidado, lo mismo Este río no lo cruzo, ¿eh? A ver A ver A ver si puedo llegar Y allí descanso bien Un rato largo Hay que recuperar resistencia Si no me voy a caer al suelo Sí, sí De hecho Ya no aguanta Sam, ¿eh? Voy a quedarme a nada Es que no aguanta Es que no se mueve Buah, tío Está ahí ya Lo mismo que exhausto O algo No llega Va, vamos a descansar Va Va Duérmete un poco Va Que es que si no Te va a dar un mal Que si no Le va a dar algo, tú Está hecho polvo Está bien que no haya manera rápida De saltar esto Es como Necesita descansar De hecho Yo debería ir a por algo de comer Porque tengo hambre Y quiero ir con un almorzado Voy a ir a por un No, no, me hice Pascua Ahora vuelvo Os dejo con Sam descansando Que es natural Que es normal Un poquito más Le concedo al juego El valor del descanso No, 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 no No, no, no Hala, ya me ha acabado mi comida No hay paz para los maldados Se debe haber apagado el El cacharro este Porque ahora sí que me está Ah, es cuando corres Vale, cuando corres Se enciende Cuidado con lo mismo Te das un golpe arriba Bueno, esto pesaba bastante O sea, qué bien Entregando caras No trabajas con Fragile Express ¿Verdad? Ah, ya veo Priches usa sus ideas Para completar la entrega Sí Buen trabajo, hijo Deja que lo coja Este tío Este tío da un buen rollo Este tío espera Hasta 7% Como nuevo Vaya Hacía mucho Que no veía una carga En estas condiciones Es que cero daño Muchas gracias Sé que no habrá sido fácil Y dos grupos de mulas Que me han atacado Me puedo dar más esto Sí, sí Para ganar más reconocimientos Ni el día Condición de cara Podrás mantener el quilo Con más facilidad ¡Ole! ¿Qué pretendes, por cierto? Todos saben que Frayail está detrás Del ataque a Middle North City Solo un imbécil Confiaría sus entregas A esa terrorista Pero ahí estás De sustituto Manteniendo su negocio Vivo por ella, ¿no? En serio Últimamente No puedes fiarte De nadie No intentes camelarme Para venderme esa red tuya ¿Sabes por qué Ha habido tantos Ataques terroristas? ¿Por qué los habéis Cabreado Con vuestras chorradas Sobre unir al país? ¿Unirme a la sucia? ¿Y si pinto una diana En mi refugio? Sigue haciendo Mis entregas Y nos llevaremos bien No quiero problemas Aunque confieso Que agradezco Estas granadas Semáticas tuyas Son de calidad Lo reconozco La sucia Deberían compartir Esos juguetitos Más a menudo Ya sabes que hay muchos Portadores por aquí Que van por libre Si pudiera Hacerme con un cargamento Y equipar A esa gente Eres buena gente Lo reconozco A ver que te parece esto Haz otro encargo Por mi Te dejo los detalles En el terminal Muy bien Nuevo encargo Cuidado Cuidado ¿Esto dónde va? Lo que hay que cargar En una zona de V Ah Que la recoja Y la traiga Menos del 25% De daño En una zona de V Buf Se acepta Vale Lo que voy a hacer Es dejar aquí Llegar aquí Todos los Guardas Gracias Gracias Ojo Gracias Dejame un momento Que mire Mi taquilla privada Igual de los metales Porque como todavía Voy a tener que volver aquí Así no tengo que ir Con todo esto a la espalda Taquilla privada Metales Metales Cerámica Metales Metales Vale Así va bien Llevo unas botas Por si acaso Las de bridge Se acaban haciendo polvo Aunque si vamos Ni que Ni que Ni Vamos de a gusto Que lo flipas Vale A ver Eh ¿Dónde es? Ahí No tiene mucha historia Es ir ahí Y ya está ¿Me lo marca? ¿O lo tengo que marcar yo? Joder Sigue cansado Sam Si es que Sigue muy cansado No sé si es bueno Meterme Contra unos CVE Aquí se recupera Mucho más rápido Vale A ver si voy a poner Super masajito Apea Va Es una zona de V O sea que Granadas Maticas a tope Ya se oye En rayos A ver A ver que me las quite Opa 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 Yo digo que entrega, o sea, paquetes de estos, de entregas a sitios que no sea al que estoy yendo, ya no voy a coger. ¿Va a coger Quiralio? No tenemos mucho. Que luego me hace falta. Cuidado. 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 Hay que intentar entrar aquí Joder, no hay entrada Podría intentar saltar Ay, me subió Me fío celo de este sitio No, 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 no Ahora hay uno Hay otro Mientras la manita no apunte hacia delante Está apuntando hacia atrás No, ahora hacia delante Hostia, un poco loca, eh Vale, hay uno Esto estará apagado, ¿no? Está aquí ya privada Un momento Pero todas estas son mis cosas Esto es lo que hay aquí ¿En serio? Joder Ay, what a puta pereza Es que no sé si en este terminal Estos metales Son solo de aquí O son de O son los que he dejado No Ay, por favor Creo que me liberaba Pero no Sí, pues no sé cuántas llevo encima, eh Creo que no puedo A lo mejor no puedo matarlo, eh A que no llevo más No llevo más He venido prácticamente sin nada Me va a morir, eh Eso es una explosión Sí, sí Esto es muerte ¿Esa es mi carga destruida? ¿Esa es mi carga destruida? Un momento Este agujero Esta explosión Es diegética El mapa cambia ¿El mapa cambia de verdad? ¿De verdad? O sea, todo esto es lo que había en la taquilla Esa ¿El mapa ha cambiado? Esto es una locura Bueno Al menos conoces O sea, si te mueres El mapa El mapa cambia Porque ese agujero no estaba, ¿verdad? Lo has creado por tu muerte Hostia, pues eso es muy loco, ¿no? Esto no me deja cogerlos Vamos Son útiles Sí, sí Esto no estaba antes Esto no estaba antes Esto ha aparecido ahora Él estabahere Él era Él el agua Él la va Tú el aula Él 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 Hostia, estoy reventado Vale, esa no me la puedo llevar O sea que te cargas los sitios, tío Es muy loco eso, ¿no? Pues esto ya se va a quedar así para siempre Ya eso no lo puedo reparar nunca Es que nunca había muerto por EV Vale, a partir de ahora hay que llevar 12 granadas, ¿eh? O sea, culpa mía por decir, no, no voy a llevar muchas Y dejarlas casi todas 5 granadas no te dan para nadie, tal, 10 o 15 Necesito una noche en sala privada y como una planta al sol, ¿eh? Calzado casi estropeado Bueno, me faltaba No sé si tengo más calzado Hostia Está exhaustísimo Pero llevo el objeto, ¿no? Entiendo que pese a todo creo que lo he cogido Ya está, es que me quedé sin granadas Y sin granadas no Vale, cuando se vaya a romper el calzado me pongo el otro Que me ha dado Pero está también dañado Es que todo se ha dañado Pues qué mal, tío Porque he corrido He corrido porque pensaba que dentro del edificio podía moverme Sin que los EV me hicieran nada Si no, no hubiese salido disparado Ha sido un errorcito O sea, realmente ha sido un fallito O voy por ahí sin granadas Iba con cero, ¿eh? He usado las que me ha dado él No termino you know Iba con el perro No termino No sé cómo voy a volver, porque estoy muy cansado. Toma pa' ti. Me va a decir que está muy roto ya, bueno. ¿De verdad has ido a ese infierno? No sabes lo que significa para mí. ¿Cuántos recuerdos me traen estas herramientas? Estoy envuelto en chabapote, hijo mío. ¿Cómo se puede sustituir con una impresora quiral? Pensé que te encargaba una misión imposible. Ya bueno. Ahora tu antiguo refugio ya no existe. ¿Qué te parece? Te voy a imaginar que estaría destrozado. Pero has traído el equipo. Y eso ya es impresionante. Gracias por desviarte. Una C ya, normal. Para serte sincero, Frayail y su equipo nunca me hicieron nada malo. Diría incluso que estoy en deuda con ellos. Pero si ahora trabajan con Higgs, entonces son tan malos como él. Es como si todos los putos terroristas se estuviesen uniendo como una gran familia feliz. Madre mía, con el espíritu americano, ¿eh? Eso deberíamos hacer lo mismo. Eso lo tenéis, desde luego. Puede que sigamos teniendo esperanza. Al menos si hay más gente como tú en la sucea, estaremos más seguros juntos. Y con una nueva América, conéctame a la red quiral. Conectame. No me lo creo. Voy a tener una pistola. ¿Por qué te miras? O sea, tú no te ves transmitido. Y mientras me mantengas conectado, seguiré ofreciéndote mis mejores herramientas. Puede que juntos vivamos un poco más. Oh, por cierto. Mira esta preciosidad. Es un arma de bolas. Dejará de darte problemas un rato. No es letal, claro. No te puedo asegurar que no deje marcas, pero eso es cosa suya. Si te resulta útil, llévatela. Un arma de bolas. Podría resultar útil. Puedes usarla para inmovilizar a humanos sin matarlos. Pero si cambias los cables por hilos de tu sangre, a lo mejor funciona con los entes varados. Venga, dale un tiento. Vale. Hostia, pues sí. Todo esto, todo aquello estaba allí. Claro, entonces esto lo voy a tener que dejar aquí. No me lo puedo llevar. No lo puedo llevar ahora a 600 metales. O sea, como estoy de cansado. Ah, has cumplido tu parte. Ahora me toca a mí. Muy bien. Nuevo encargo disponible. Accede al ter... Por reciclar algo. De estas. Hostia, las botas, tú. Bueno, ya ves tú. Son iguales. Son iguales. Oh, debería hacer mierdas estas, tío. Oh, debería hacer mierdas estas, tío. ¿Está bien? ¿Está bien? te venía a guardar mierdas aquí también un momento, un momento ¿no? vale, hay algo que no puedo llevar joder, Sam vale, 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 vale tranquilo si duermo esto no sube más ¿no? a lo mejor si duerme sube por encima del máximo no, no sube hasta que no vuelva a a Lake Knot vale, hay que hacer un esfuerzo, Sam no hay otra vamos a tener que apurar si, vamos a tener que apurar un montón vamos a hacer una ruta segura no es la más rápida pero tiene pinta de segura excelente, Sam has conseguido que se nos unan tres paradas los preparacionistas están en la red Kiral que tiene mejor pinta que nunca usaremos un centro de distribución regional como próxima parada pero eso tendrá que esperar hay otra prioridad debemos arreglar un desaguisado tienes que recuperar uno de los servidores de Lake Knot City lo enviaron a reparar y las mulas asaltaron el transporte a la vuelta el servidor contiene datos de validación para un... mira, ya lo siento pero yo veía ahí primero a Lake Knot o sea, no podía ir a la... el desinstalado usará la red Kiral para automatizar las entregas para nosotros no tiene precio para ellos es como una tostadora lo destrozarán para sacar los cristales Kirales y los minerales raros que contiene si no actuamos rápido perderemos esos datos así que ve al depósito de las mulas recupera el servidor y llévalo de vuelta a Lake Knot City meteré el encargo yo mismo comprueba tu brazalete que hijo de puta eres me voy a morir, tío que estoy cansadísimo paso, eh voy a... o sea, lo siento pero no puedo ¿por qué se me ha estropeado? lo siento pero no puedo necesito volver a descansar no me puedo meter ahí incluso con la pistola de bola o sea, voy a ir a la y no voy a descansar y luego ya me... y voy a darle lo que sea no jodas aquí también no había avisos se va a perpasar por aquí no jodas Uy, la batería Buf, va a ser un viaje durísimo este Vamos a ir apuraos, apuraos ¿Los criptorios daban energía? No están A ver, lo primero, vamos a cambiarnos las botas Sí, ya sé que se está dañando No puedo hacer nada No puedo descansar bajo la lluvia, ¿verdad? Vale, hay que quitar Y ahora mi carga es brutalmente superior Por eso podía llevar tanto Pues nada, hay que soltar, hay que soltar Las tres, no tiene más Vamos a soltar unos metales Hay que soltar cerámica Hay que soltar cerámica Vale 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 Ahora si llego a cero Si descanso aquí lo que pasa es que Se va a reventar la carga Me llego a cero Y este ejercicio es la primera vez que lo vemos ¿Solo una? Ah, vale Vamos, está tan cerca que ya se ve Vamos, Sam No hay paz para los maldados Solo hay que aguantar un poquito Solo un poco más y cambiaremos el calzado Lo conseguiremos, Sam Descansarás Podrás dormir Lo haremos todo Volverás a tener granadas de caca Aquí no estamos conectados No, es una zona aparte, ¿no? Es aquello Es aquello, Sam Si se ve ya Nada, no existe la carga ahora Hostia, esas piedras Mi enemigo No voy a poder cruzar el río O sea, no voy a llegar Te he cruzado una escalera Vamos, Sam Estamos ya Menos mal que me tomé los Red Bulls, ¿eh? Esa es otra Me parece que no, pero... No voy a llegar No sin tener que volver a pagarme A descansar Genial Eso es Sentémonos un poco a meditar Esta no Descansar la pendiente A ver, ¿dónde hay un suelo que no se me da la pendiente? Uh, justo a tiempo ¿Dónde hay un suelo que no se me da la pendiente? A ver, las piedras lo he hecho solo Ahora cuando acabe la piedra nos levantamos Yo creo que llego, ¿eh? Es que voy a hacer ir primero a la asfaltadora Porque no andará lejos ¿Dónde estaba? Ahí ¿Dónde está? ¿Tú? No hay Que No hay No hay No hay No hay y por poco que si me ha asfaltado ahora puedo dejar los metales estos medio destruidos que tengo me ha pasado un poco cerca de donde las mulas pero entiendo que no va a pasar nada hoy no tendría que haber hecho eso necesito un deber ya lo sé Sam ya lo sé las botas oh Dios hay un puente gigante allí es que no voy a poder pasar por aquí no sin volver a descansar vale vamos a sentarnos un momento hay una escala ahí vale 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 la escala la puedo coger estoy tan tan al borde de mis de mis recursos de mis recursos que creo que no voy a llegar o sea mi sensación es que no voy a llegar a a a nada de lo que estoy intentando ya sé que necesitas beber Sam no no voy a llegar eh las botas todo si me jodían las botas me hacía daño ¿no? ese era lo que pasaba tengo el otro calzado pero el otro estaba como igual de mal o peor o sea que tengo otro calzado a ver si pero si pero como si no estuvieran ¿no? si también le queda o sea el aguante que le queda es anecdótico voy a llegar tan al borde de mis posibilidades por 10 ah no vale ah no 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 si me han quedado 10 a ver faltan 10 metales esto me habrá por aquí 10 metales por un casual esto que es ah vale reproductor de música mi fracaso pues de verdad que no tengo ¿no? no analizando analizando ID verificando ID autorizando armas detectadas bienvenido a ley no ve al centro de distribución pues vale ah que hay gente ah que hay gente como de toda la sala privada si ¿no? muy bien pues nada voy a hacer un poco todo la morraya de entre medias fuera de cámara y y ya estaría a ver si pasa algo por si se activa alguna cinemática o lo que sea que como a veces hay sueños Dios la resistencia tu buenos días fin de donación gracias por tu generosidad ahora lo vamos a dejar aquí y próximamente más un saludo hasta la próxima al siguiente leeremos todo el correo empezamos el capítulo leyendo el correo adiós